Aquí desde el parque, ¿cómo se llama esto, Michelle? El parque 13 del Vedado. El parque 13 del Vedado con Michelle. Aquí los dejo con ustedes para que dé explicaciones de todo este proceso. Bueno, hay comentarios que dicen que pido, que he pedido, que si me han ayudado. No, no, no. Aquí hay solo tres personas o cuatro personas que me han ayudado. El de arriba, que es Dios. Segundo, Lázaro, mi hermano de Miami. Y bueno, mis niñas preferidas, las mellizas que están por allá. Y mi madre y el hombre que está acá presente al lado mío. Más nadie, por favor, que no comenten más nada de mí. Ni hable más nada de mí. Porque si no voy a tener que asumir. Y saben que yo soy un loco de la Mate Coco. Que hablen los salvadores y que critican los criticones. Ay, Lolita de mi vida, esta vez si te he perdido. Dando, dando, dando vueltas como un lobo malherido. Michelle Massa, el charanguero mayor. Prepárate, el Feni de la Timba. Gracias muchachos, gracias a todos los que nos han estado acompañando en ese proceso. Muy agradecido. José García, en unión de Michelle Massa. Estamos acá en Cuba, en el proceso.